Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Galalbers. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les voy a explicar los pasos para desbloquear el acceso a la banca en línea del Banco Digital de los Trabajadores. Es decir, si les aparece este mensaje luego de escribir su contraseña que dice su acceso ha sido bloqueado por alcanzar el máximo de intentos fallidos por favor diríjase a la opción de desbloqueo de usuario para realizar el proceso de recuperación de sus credenciales. Entonces vamos a ver paso a paso. Antes de continuar, como siempre te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón, suscribirse en la parte de abajo del video y regalarme un me gusta para que este video llegue a muchas personas. Esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda. También recuerden que luego de desbloquear su acceso pueden ver este video que les dejaré en la descripción acerca de cómo cambiar o recuperar la clave para ingresar al banco. Lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar www.vdt.com.be y una vez en la página le vamos a dar clic aquí en VDT en línea y se nos abre una nueva pestaña. Aquí le vamos a dar clic en desbloqueo de usuario. Esperamos que cargue y ahora tenemos que colocar nuestro número de identificación seleccionando el tipo de identificación. Lo seleccionan, colocan el número y le dan clic en Siguiente. Muy bien, ahora tenemos que colocar las respuestas a las preguntas de seguridad que tenemos registradas en el banco. Si olvidaron sus respuestas, pueden darle clic en Olvidó sus respuestas y seguir las instrucciones. Y una vez que introduzcan sus respuestas, le dan clic en Siguiente. Muy bien, ahora tenemos que ingresar la clave interactiva que nos va a llegar por mensaje de texto o por mensaje a nuestro correo electrónico afiliado al banco. Por ejemplo, así se ve el mensaje que llega al correo electrónico. Copiamos la clave, la ingresamos aquí y le damos clic en Siguiente. Ahora tenemos que indicar la información de nuestra tarjeta de débito. Colocamos el número de la tarjeta de débito, los tres dígitos de la parte de atrás de la tarjeta y la fecha de vencimiento. Y le damos clic en Siguiente. Y listo, dice su usuario video bicentenario o del banco digital de los trabajadores ha sido activado con éxito. Ya podremos iniciar sesión y también si desean cambiar su clave de acceso a la banca en línea. Bueno, espero que este video les sea de mucha utilidad. Los invito a suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir con sus amigos y si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.